Música 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 Ya más que al volcán Morirá Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus puertitas de palpa Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no espera a que regrese la desdichada A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita sola con sus puertitas de palpa A la casita hopeless Muchas gracias, mi amables de Ticema. We have an amazing evening planned for you tonight, to celebrate all of us that have passed, and I want to introduce you to my musicians, mis músicos, mis hermanos, here on Bongos y Terra, and some very good singing, Gilberto Gonzales, desde Guadalajara. Barista, on bass, Mr. Michael Lomas. Y también desde México, Alex Medelez Matea. Y desde Michigan, Michael Sobe, en piano. Aplausos. 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 Aplausos.